que es la sombra de los sueños, la verdad es que fue un título que ya se me ocurrió casi desde el principio porque, claro, yo me hacía también mis propias preguntas a la hora de plantearme hasta donde llegan los deseos que uno tiene en la vida por cumplir un sueño y esta es una pregunta que también os hago a vosotros digo, pues habéis preguntado alguna vez que seríais capaz de hacer por ver cumplidos vuestros sueños donde estarían los límites realmente todo vale en este planteamiento que casi es un mantra ahora casi decimos todos que hay que luchar por conseguir los sueños, hay que pelear por ellos es como algo que tenemos muy integrado pero, claro, hay veces que hay sueños complicados y hay sueños que tienen límites difíciles tanto es así que, por ejemplo, también me pregunto si estaríais dispuestos a saltaros a alguna que otra barrera ética para conseguirnos gracias gracias